Muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales de Mega News Quintana Roo. Bueno, pues hace unos momentos se registró un fuerte accidente automovilístico aquí sobre la avenida 20 de Noviembre, casi con la avenida Torcasita, la prolongación. Y bueno, lo que ustedes están viendo a través de sus pantallas, bueno, pues esta unidad de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues que terminó con estos fuertes daños. Bueno, pues todo parece ser que fue en medio de una persecución policial en la otra motocicleta que ustedes vieron a través de sus pantallas. Y bueno, pues esto, la unidad pues transitaba sobre esta vialidad y el taxista en vez de cederle el paso, pues prácticamente se cerró para tratar de ingresar a esta zona de estacionamiento cuando fue colisionada por esta unidad de la policía Quintana Roo. Hasta el momento, el saldo son dos mujeres lesionadas, mismas que ya es la taxista y su pasajera, mismas que fueron trasladadas hasta el hospital general, me imagino, para que reciban atención médica. También el conductor de esa motocicleta que se encuentra ya tirada, bueno, pues también fue aprendido, se presume que venía armado. Sin embargo, ya las autoridades serán quien brinde mayor información sobre esta detención que se registró hace unos momentos en la avenida 20 de noviembre con prolongación de la avenida Torcasita. Muchas gracias a todos aquellos que se conectan a través de la plataforma de Megaños Quintana Roo. Esto es lo que está sucediendo en medio de una persecución policial que inició en la entrada de Rancho Viejo. Bueno, pues prácticamente, bueno, empezó la persecución y terminó justamente en esta zona donde los oficiales ya tenían todo preparado, pero no contaban con la pericia de una mujer taxista, bueno, pues que lamentablemente realizó una mala maniobra y terminó lesionándose y junto con su pasajera. Y bueno, pues esta unidad, pues la embistió prácticamente en un costado. Bueno, pues cabe mencionar que esta patrulla, marcado con el número 5809, bueno, pues se ve la que terminó colisionando a esta pequeña unidad de... Es un SPARC marcado con el número 2825. Y vean nada más qué soberano golpe le dieron. Todavía a su vez, bueno, pues durante la colisión, pues también se estrelló con esa unidad marcado con el número 615. Y bueno, pues ya hasta el momento son dos mujeres que terminaron siendo trasladadas hasta un hospital para que reciban atención médica. En esos momentos, agentes de tránsito ya están tomando conocimiento de los hechos para determinar el deslinde de responsabilidades y sobre todo para que a ver cómo se activan los seguros. Afortunadamente no hay vidas humanas que lamentar. Lo bueno es que esta persecución policial, bueno, pues terminó en lo que cabe, en lo que cabe con la detención del presunto. Ya sería de fasto que también, bueno, pues no logren ningún resultado. Y bueno, pues ya las autoridades, ese es el riesgo policial que prácticamente todos los uniformados corren todos los días. Sin embargo, bueno, pues obviamente algunas cosas, bueno, pues no se pueden tomar mucho en cuenta porque todo depende de la población. Que cuando ustedes escuchen las sirenas, de verdad hay que ceder el paso, hay que tener cultura vial para ese tipo de situaciones. Nos ha tocado ver que a veces en los traslados prácticamente los vehículos particulares no les ceden el paso. Ese es un principal problema. Y bueno, pues obviamente las unidades de emergencia tienen que andar improvisando, buscando vías alternas para tratar de llegar lo más pronto posible hacia su destino. Sobre todo cuando son reportes de alto impacto. Como hace unos momentos, bueno, pues de lo que estamos encontramos acá, también hay un reporte de detonaciones de armas de fuego en la colonia Santa Cecilia. En esos momentos desde aquí salió la unidad, desde la 20 de noviembre, bueno, pues se dirige rumbo a esa colonia irregular donde se reportan al menos cinco detonaciones de armas de fuego. Hasta el momento no se ha confirmado si hay lesionados. Y bueno, pues ese es uno de tres reportes que se han registrado justamente este inicio de semana. Y bueno, pues ya vamos a ver cómo va a terminar esta situación. Vean nada más hasta las cámaras. Bien, pues esto es lo que se está registrando justamente en el municipio de Benito Juárez. Un fuerte accidente automovilístico durante una persecución policial deja el saldo de dos mujeres lesionadas y cuantiosos daños materiales a un taxi y a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública. Bien, pues con estas imágenes me despido. Por mi parte, eso es todo. Vamos a darle continuidad a este asunto. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias. 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 Gracias.